Cuando Danilo dijo el domingo que una madre en Asua, en Asua, en Barahona, creo que fue en Asua, lo había detenido cuando él iba en sus visitas, en sus visitas, en su jipeta del año por esos pueblos del sur con tanto atraso, con tantas necesidades, miseria, la gente carente de agua, de alimentos, de medicina, de un techo digno y una madre lo detuvo y cuando él bajó el cristal, ella le dijo a su hijo que le besara la mano papá a Danilo Medina. Entonces Danilo lo dice con orgullo porque él le preguntó, ¿y por qué usted le dice que me besara la mano papá? Y ella le dice, porque yo tengo cuatro hijos y gracias a usted esos niños tienen almuerzo en la escuela porque tienen una tanda extendida y Danilo lo dice con orgullo y yo entiendo que eso es una vergüenza. Parte de la ignorancia del pueblo. Porque exactamente, eso es parte de la ignorancia y parte del nivel de pobreza que se vive en esos pueblos y de las necesidades que hay. Producto, disculpa que te interrumpa, de los malos gobiernos y de las malas ejecutorias de ese que ella le dice que le diga papá, porque por las ejecutorias cerradas de los políticos dominicanos y de sus funcionarios en los últimos 60, 70 años es que esa gente sigue en la miseria y esa madre no tiene que darle de comer y tiene que enviarlo a la escuela de manera casi obligatoria. Y ella entonces entiende que debe agradecerle a Danilo Medina. Es parte del trabajo y lo bien que se le paga a un presidente en esas repúblicas bananeras. No es que... Con todos los lujos y privilegios que tienen, no es para estarle agradeciendo, eso es parte de su trabajo, muy bien remunerado. Y que yo me imaginé a Danilo Medina saliendo de su dinero, sacando para ir a llevarle la comida. De su cochinito, para llevarle la comida a esos niños. Sí, porque si aquí, porque ese es el problema de un pueblo pobre, ignorante, donde no se avanza, donde la educación es cada vez peor, que la gente le agradece al presidente por todo lo que hace, pero que lo hace con el dinero nuestro, con nuestro dinero de los impuestos que pagamos. Y él está ahí para eso, para cumplir unas funciones y para cumplirlas con transparencia. Bueno. Eso es. Entonces, la gente agradece si le ponen un poste de luz. La gente agradece si le ponen un poste de luz. Si le mandan agua. Si hay luz. Si le asfaltan la calle. Si le asfaltan. Si hay medicamentos en los hospitales. ¿Por qué? Porque es una rareza que haya medicamentos en los hospitales. Eso es así. Le decía antes de interrumpir hace un ratito, que hubo protestas en el día de hoy. Juan Ubiérez en la capital. Eso es la 27 de febrero. La 27, sí. Frente al... Ministerio de Industria y Comercio. Al Ministerio de Industria y Comercio. Y MIPIMES. Ahí estaba ahí Tobis Ono la mañana de hoy. Pero no se reunió. Le dieron una salsa. Claro que no se reunió. No se reunió. Lo recibió una persona y lo recibió Ana Rosina Troncoso, que es la encargada de comunicaciones. Recibió a Juan Ubiérez, que estaba encabezando esta protesta. Una protesta multitudinaria. Bueno, una tremenda protesta. Y un tremendo tapón en esa capital, que de por sí se entapona. Salieron en la mañana todos esos vehículos que consumen GLP, de Conatra, Conatra que es de Juan Ubiérez. Óyame, a protestar por las avenidas de la capital hasta llegar ahí. Pero hasta yo quiero protestar, señores. Los combustibles están muy caros. La mayoría de los medios de comunicación taparon esa protesta. No, yo no lo he visto. Me cansé de buscar el video. Les digo, entré a todos los portales de los digitales, los periódicos digitales, y no encontré esa protesta por ningún lado. Fue manipulada. No lo dudo. Me llegó la información a través de unos amigos que me escribieron. ¿Quién es el video de la protesta de Juan Ubiérez en la capital? ¿Te llegó Omeyo? A mí no me llegó. Pero yo la vi, vi una imagen, una fotografía, vi la noticia, pero con otro título. Con otro título. Vi la noticia. Ah, eso fue en el listín diario. El cuerpo de la noticia. El listín diario. Exacto. Con un titular diferente. Con un titular diferente a lo que era. No sé si fue un error o si fue algo, ¿cómo se dice? Planificado. Planificado. O adrede. No sé si fue adrede. Lo que hay es que el título de la noticia dice que ex empleados del gobierno. Estaban desvinculados. Desvinculados. Estaban protestando frente al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Cuando tú entras al cuerpo de la noticia, lo que dice es que lo que habla es de la protesta. Es una manipulación burla. Yo pienso que fue un error. Es una manipulación burla. Pienso que fue un error. Muy bien. Usted puede pensar lo que crea. Eso está así. Duda y acertarás. Ajá. Duda y acertarás. Exacto. El caso es que no encontré por ningún lado la protesta. Por eso no se la traigo. Vamos a una pausa. Venimos con el concurso del día de hoy. Le damos continuidad al concurso que la rifa será el 23 de este mes. Tenemos también más informaciones, declaraciones de Miriam Germán, conocimiento de Falcón, el caso Falcón en Santiago. También tenemos el caso, ese es el Coral, el Coral 5G. El 5G. El 5G. También tenemos lo de Alexis Medina que lo involucran o está involucrado en el caso del pago irregular de suministro de combustible a la Policía Nacional, según dice la Cámara de Cuentas. No en todas partes, por eso le dicen el pulpo. A razón. Con todo. Pausamos. Dios mío. Señor director, disponga, volvemos en un instante. Usted mantenga la simple.